Hola a todos, un abrazo donde sea que esté. Como lo que ha de ser menester que sea, hoy les presentaré la vida y las ideas de Luis Carlos Galán Sarmiento. Bienvenidos a este canal, el canal que lucha contra el olvido. El canal nació en Bucaramanga, era el hijo de Cecilia y Mario, un reconocido dirigente liberal de Santander. Muy niño tuvo que llegar a Bogotá debido a la violencia partidista. La cosa se puso a recha mano. Y desde muy joven, en el parche de su barrio, en el colegio, que además le quedaba muy cerca, a unas pocas cuadras de su casa, sobresalió por su liderazgo, su capacidad oratoria y sus excelentes notas. Entró después a la Universidad Javeriana a estudiar Derecho y Economía. Libro tocado, libro de leído. También sobresalió bastante por sus discursos. Bueno muchachos, ¿quién quiere dar unas palabras? Luis Carlos, Luis Carlos. Representó una vez también a la Universidad Javeriana en un congreso nacional de estudiantes que le dieron amplio margen en la universidad para poder expresar sus ideas. En ese momento influido por Rafael Uribe Uribe y el antropólogo jesuita francés Telard de Chardin. Entonces creó la revista Vértice. Esa revista le llevó al expresidente Eduardo Santos y así llegó a trabajar en el periódico El Tiempo como periodista de la sección económica. Hizo así equipo con Daniel Samper y Enrique Santos. Un ciclo bastante satisfactorio en el que terminó representando a Eduardo Santos en la junta directiva del periódico y además escribió editoriales que eran exclusivas de la vieja escuela. ¿Y ese chino qué hace reemplazando al maestro Arciniega sola? Y conoció a su futura esposa, Gloria Pachón, con la que tuvo tres hijos, Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. Pero la política se apareció en su camino cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo lo designó secretario de la delegación colombiana en la Conferencia Mundial de Comercio en Nueva Delhi, India, en 1969. Al año siguiente se convirtió en el ministro más joven de la historia de Colombia, solo con 26 años, cuando Misael Pastrana lo nombró ministro de Educación. Fue ministro por dos años. En medio de la impopularidad del nuevo gobierno, acusado de haber ganado por fraude, afrontó las protestas de los estudiantes de las universidades públicas que pedían un mejor presupuesto. El problema eterno. Siempre se opuso a la represión policial para solucionar el problema y fue intermediario para llegar a una solución pacífica. Si fuiste profesor en los 70, quisiera por favor que dejaras tu opinión sobre la gestión de nuestro personaje aquí abajo. Luego, embajador de Roma, en Roma en 1972, llegó para ganar sus primeras elecciones como concejal en Oiva Santander en el 76 y finalmente senador en el 78. En 1979, al notar lo corrompido que estaba el Partido Liberal, según él, un partido de gobierno que busca el poder por el poder en sí mismo, se abrió para crear el nuevo liberalismo. ¿Quieres ver las propuestas de ese nuevo partido y las de Luis Carlos Galán? Las puedes encontrar más detalladamente en la descripción de abajo, pero te las resumo a continuación. Galán veía el siglo XXI a la vuelta de la esquina y presentía las consecuencias que le traería al país un mundo globalizado. Colombia no conoce su rol dentro del mundo. Como no sabemos cuál es, nuestra política exterior es secundaria incluso dentro de América Latina. ¿Dejamos perder a Panamá? ¿No aprovechamos nuestras ventajas geopolíticas y naturales para negociar a favor de nuestros intereses las regalías por la extracción de nuestros recursos? En este punto está relacionado el narcotráfico. Muchos ciudadanos de países desarrollados sufren depresión, evaden sus problemas con drogas. Por tanto, esos países no pueden recargar toda su responsabilidad en nosotros sin actuar en sus propios territorios. La soberanía no es solo presencia militar en fronteras, es la presencia integral del Estado en los territorios. Como no tenemos ni idea de nuestro papel en el mundo, tampoco tenemos ni idea de lo que somos y lo que nos define como colombianos. Y no me refiero a recargar las pilas en la nevera. Es fundamental la interconexión e integración de las regiones y que existan medios de comunicación responsables que influyan positivamente sobre la gente, que reflejen las diferentes culturas de Colombia y no solo la de Bogotá o las extranjeras. Los gobernantes son ilegítimos debido a la falta de educación de la mayoría de la gente. Estos no conocen la situación del país más allá de sus perspectivas y varias veces venden sus votos por cualquier beneficio. Sin bienestar económico del pueblo, sin sindicatos fuertes que defiendan intereses generales, sin desconcentración de la riqueza y sin información transparente, no habrá democracia plena. Las decisiones de las regiones deben ser tomadas desde las autoridades departamentales y no desde la capital, desconociendo realidades particulares. Dado que no sabemos quiénes somos, ni nuestro papel en el mundo, ni hay democracia orgánica, el Estado obviamente está descuadernado y dominado por la corrupción, porque los entes de control no funcionan. Elige de procurador y yo le tapo los tumbes. Bebe de una. En consecuencia, todo funciona improvisadamente. Galán propuso planes para todo y una cuarta rama del poder, la electoral, una rama completamente independiente del ejecutivo, el legislativo y el judicial. El primer privilegio desde la cuna está en la educación y ahí está la clave, en la educación para reducir las brechas y para que el pueblo sea consciente de su gran potencial. El crecimiento económico se basa, según Galán, en la producción, en el pleno empleo y el control de la inflación. Teniendo en cuenta que no existen planes, hay que estructurar también políticas energéticas de protección de pequeños y medianos empresarios, fortalecimiento del mercado interno y políticas de aguas para mejorar la agricultura, entre otras. ¿Cómo les parecen esas propuestas? Expresen sus opiniones. Entonces, Galán se lanzó a las elecciones presidenciales de 1982 y, muy parecido al caso de Gaitán en el 46, el conservatismo venció al liberalismo dividido. Había un personaje muy conocido en ese momento por regalar barrios a los pobres en las comunas de Medellín. Él quería entrar al nuevo liberalismo. Pablo Escobar. Galán no lo aceptó dentro del movimiento y eso Escobar jamás, jamás se lo perdonó y mostró su verdadera cara de capo narcotraficante. Para las elecciones del 86, Luis Carlos Galán prefirió hacerse un lado, pero la presidencia de la República seguía en su radar, seguía siendo su objetivo y la gran mayoría de los colombianos daba por hecho que sería el próximo presidente, el primer mandatario para el periodo 1990-1994. Galán solo puso como condición para regresar al partido liberal que el candidato fuera elegido en consulta popular abierta, a lo que el jefe Julio César Turbay Ayala evidentemente aceptó. En su gira por el país llegó a Soacha el 18 de agosto de 1989 sin esquema de seguridad. Ese fue su fin. Subió a la tarima en la plaza central y al levantar a los brazos saludando a la multitud le dispararon en el abdomen bajo desprotegido por el chaleco antibalas con mini ametralladoras. No se entiende por qué carajos lo llevaron al hospital de Kennedy si el de Soacha estaba ahí nomás ahí cerquita ya no hay nada que hacer le dijo el médico a Gloria. ¿Cómo se explica esto? Hay varios culpables. Miguel Mazabarquez porque el jefe de escoltas fue reemplazado 15 días antes del asesinato por Jacobo Torregrosa un hombre relacionado con paramilitares según varios testimonios entre ellos el de la esposa del guardaespaldas fallecido en el tiroteo y otras víctimas Torregrosa no estaba capacitado para el cargo adicionalmente Mazabarquez es acusado en nexos con paramilitares del Magdalena Medio y Torregrosa fue desaparecido misteriosamente luego del asesinato reportó con el comandante de la policía que Alberto Jubis Hasbún era el culpable que planeó en Soacha el asesinato en la noche del día anterior lo cual era imposible porque Alberto estaba en el estadio viendo a su yuyu del alma contra millos junto con el narrador Edgar Perea Alberto pasó cuatro años en la cárcel por un crimen que no cometió Mazabarquez dice ser inocente porque afirma que Pablo Escobar le puso la bomba del edificio del DAS para matarlo los extraditables Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha tenían el poder que les daba el dinero del narcotráfico que permeó las instituciones del estado Escobar sabía que si Galán se posesionaba como presidente lo extraditaría al otro día a los Estados Unidos de acuerdo al testimonio del comandante paramilitar Ernesto Báez uno de los sicarios fue transportado en un auto del DAS el tipo por error tomó un arma del DAS para matar a Galán Alberto Santofimio pues varios testimonios lo culpan como el autor intelectual especialmente el de Virginia Vallejo el cual puedes ver en el link de la descripción él era uno de los candidatos de la consulta liberal del 89 y el único obstáculo que tenía para llegar al poder era Galán entonces convenció a Pablo Escobar de hacer toda la vuelta fue condenado a 25 años de prisión pero dos meses antes de la grabación de este video le dieron libertad condicional por haber pagado tres quintas partes de la pena y ser mayor de 70 años para protegerlo del coronavirus ay no pues si tico él y llegó el día del funeral de Luis Carlos Galán Sarmiento Juan Manuel el hijo mayor decidió sin consultarle a nadie y dijo sus palabras le entrego las banderas de mi padre a César Gaviria Trujillo quien terminó a la postre siendo elegido presidente relajado aunque hasta ese momento casi nadie lo conocía el magnicidio sigue en investigación como crimen de lesa humanidad y así llegamos al final de este episodio y como no solo de pan y de redes sociales vive el hombre en la descripción encontrarás artículos recomendados videos todas las fuentes que utilicé para este episodio en algo pudo haber cambiado la suerte de Colombia si Galán hubiera sido el presidente o habría sido muy parecido o lo mismo a lo que hizo César Gaviria Trujillo déjame tu comentario en la caja si te gustó dale click al pulgar arriba y suscríbete al canal también tilín tilín a la campanita porque la próxima semana verás otro nuevo gran mártir y hallarás más y más contenido para conocer y entender nuestra historia hasta la próxima